¡Wow, Kike! Fuerte la entrevista. Yo cuando estaba dialogando con ella estaba sorprendido porque cada vez que ella iba avanzando en la historia era una nueva revelación. Yo decía, Dios mío, por lo que pasó. Hay que aclarar que esta es su verdad, este es su lado de la historia. Nosotros hemos contactado a Noel y a su equipo. Ellos no han querido dar ninguna declaración hasta el momento. ¿Y por qué tú crees, Kike, que ella decidió salir a hablar ahora? Ella dice que está luchando por el futuro de su hija. La última parte de esta entrevista la vamos a ver en Al Rojo Vivo en minutos. Y también vamos a revelar de qué se trata todo esto. Si Anuel conoció o no a la bebé, eso también lo vamos a saber en Al Rojo Vivo más adelante. Y tú decías que contactaron también al equipo de Anuel. Claro, claro, claro. Nosotros llamamos a Anuel. Tanto la producción como yo hemos contactado a Anuel y a sus respetuandantes, pero ellos hasta el momento no quieren opinar. Supongo que estarán esperando ver todas las entrevistas que hemos tenido a lo largo de la cadena hoy. Entonces después reaccionará. Pues ojalá podamos conocer la otra versión. Yo creo que es importante, por supuesto. Pero hay puntos claves acá. Que cuando ella habla y dice, ok, cuando yo lo estoy conociendo a él, él aparece en República Dominicana con Jailene. Entonces, o sea, está complicada toda la situación. Muy fuerte. Eso es verdad. Cada uno hace con su vida lo que quiere. Quiero aclarar también que esto es una entrevista que la estuvimos buscando como hace siete meses. No le hemos pagado un centavo a Melisa. Nada, no nos ha cobrado nada. Ella ha decidido hablar con nosotros, con Telemundo, por la confianza que nos tiene. Muchas gracias, Kike. Gracias por esta entrevista y por toda la información que trajiste al programa. Gracias. 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 Gracias.